Esta muerta, acuérdense ¿Quién hace la locución? Yo no, yo no porque no se como el video Lo único que hay que decir es esta muerta, boludo ¿Quién habla? ¿Quién habla? Vos, Renata, que sos la que filma No, 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 pará, pará A la voz Dale, dale Dale Esta muerta, boludo ¿Quién habla?